Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con una serie de tutoriales algo diferentes a los que hemos estado manejando hasta el momento porque no van a ser específicamente de Linux sino de un tema algo afín, que es la programación no voy a empezar tampoco con nociones básicas de programación como estructuras de control, variables, tipos de datos, etc. aunque igual si ustedes me lo piden, puedo comenzar una serie más básica esta serie de tutoriales que voy a empezar hoy va más enfocada a aprovechar todas las propiedades de la programación orientada a objetos en nuestros programas debemos tener instalado Java si estamos en una máquina con Windows o con Mac tenemos que ir a esta dirección que les voy a dejar en la descripción descargar el JDK e instalarlo si nosotros estamos en Ubuntu simplemente vamos al centro de software buscamos por Java e instalamos el JDK aquí es más fácil porque él solito lo descarga y lo instala de igual manera si tú instalaste tu Ubuntu desde un Live CD o una Live USB y decidiste instalar también el plugin de Flash o los codecs de MP3 ya tienes instalado Java 6 ¿cómo saber si efectivamente ya lo tenemos? pues abrimos una terminal y escribimos java-version y nos tiene que salir pues la versión que tengamos instalada si nos sale un error quiere decir que tenemos que instalarlo y que no está listo nuestro equipo una vez que estemos seguros de que Java está instalado nuestro equipo el siguiente paso es abrir un editor de textos Ubuntu nos ofrece Getit por ejemplo podemos utilizar también Site y bueno el que voy a estar utilizando a lo largo de estos tutoriales va a ser Sublime porque bueno es multiplataforma tiene una versión para Mac una versión para Windows y una versión para Linux también podríamos utilizar Notepad++ emulado pero bueno esa ya es decisión propia de cada quien el que editor utilizar y bueno a fin de cuentas usamos el que más nos acomoda y eso no es lo importante lo importante es aprender a hacer las cosas y pues disfrutarlo entonces pues díganme si les gustan este tipo de tutoriales si quisieran algunos más básicos o más avanzados y no sé en algún otro lenguaje o algo cualquier comentario sugerencia es bien recibida y pues eso es todo lo que les quería decir por el momento yo soy Amet Alvirde esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta la siguiente